Muy buenas a todos chavales y yo os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2 en PS3 ¿Por qué digo PS3? Pues básicamente por el título que he puesto Porque he sido víctima de un hack o un hacker como queráis llamarlo Y este soy yo de la Scorpion de Diamantes ¿Y lo habéis visto? Estoy corriendo más que un Shade Ball tío, estaba flipando aquí Estaba flipando Pero nada, ahora vuelvo a la normalidad ¿Y por qué he estado en contra de todos? Porque me quiero sacar el bombardero, ¿vale? Pocos lo saben, pero he estado todo este día intentando sacarme el bombardero Y que no, que no llega, no llega, muy difícil La racha más cercana ha sido la de 20 y bueno Y atención porque ahora nos meten una bola ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Yo me cago más que el hack, que el hack, pero... Pero bueno, porque ya me lo esperaba que me iba a meter una bola y por eso he disparado Y también, no es que nos metan una bola, es que también es inmortal Por más balas que le meta no se muere Ya verás, el chetao, el chetao ¡Oh, de tus cojones, chetao! Y si no te lo crees, mira esto Definitivamente no se muere por más balas que le metas Ni le hago cosquillas, es que no le hago nada O sea, es un poco flipante Porque este hack ya lo he visto en Youtube, así que me lo esperaba Me lo esperaba que me hiciera esto Y aquí como veis, pues yo a tomar por el culo Está clarísimo, me iba a ganar Y empieza a tirar rachas Empieza a tirar rachas a lo brusco No sé Pero vosotros lo que queréis ver, lo que queréis ver de verdad Es la cámara del hacker, ¿no? Lo pongo ahora Aquí estamos Empieza, no sé Se queda parado bastante rato Empieza a saltar, como por ejemplo ahora 80 metros para arriba, Super Saiyan Son Goku, anda, venga Y nada, pues lo que estáis viendo No sé, no sé lo que hacía Porque yo no soy un hacker No se hace nada de esto Es que por más acuchillazos que le mete el pavo No se muere Y nada, lo impresionante Lo que más me sorprende es Que tiene el camuflaje Seaborn Este que está en la Xbox Y en la Play 3 no Porque en la Play 3 lo van a sacar el día 29 Supongo que ya lo sabíais, no sé Supongo que yo me lo compraré Será mi primer camuflaje que me compro Porque me gusta bastante este camuflaje La verdad Y ahora atentos porque nos ha metido en el radar activo Solo para él Y tiene todas sus rachas Y de todo O sea, de todo No sé vosotros que opináis de los hackers La verdad ha sido muy curioso verlo No voy a decir que no Iba en racha de 7 Pero no me he cabreado No me he cabreado Porque sabía que iba a pasar esto Y bueno, eso es todo No sé lo que opináis vosotros Yo si es en excesivo esto No lo veo bien Pero si es una partida Pues bueno Pues bueno, ¿sabes?